Con nuestro camarógrafo Marcelo Álvarez, obviamente quisimos recorrer las zonas donde estuvo Ilse Amori Ojeda durante el mes que estuvo precisamente en Colombia, en específicamente en Bucaramanga y llegamos hasta el sector del barrio de Cristal Bajo y revisamos precisamente esas imágenes. Un barrio donde la gente la recuerda con mucho cariño, que dicen que fue una chilena que por su alegría les cambió la cara a algunos en el lugar, que la recibieron muy bien que les daba comida a los niños, a los animales que estaban aquí y conversamos precisamente entonces con los vecinos que ella tuvo contacto en tan poco tiempo y que obviamente hoy la recuerdan cariño y obviamente repudian este hecho delictual, este acto de violencia este homicidio que realizó el hombre por quien ella viajó a Colombia, que viajó por amor así que pasemos de inmediato a escuchar esas declaraciones. Muy contenta. ¿Conversaba con ustedes? Con los niñitos, conmigo poco, porque yo salía a trabajar y ella estaba ahí parada con los niñitos entonces yo dije, bueno, y me dijo, hola vecina, sí, muy querida, la señora que era querida y ya, no la volví a ver más. ¿Cómo tomaron las noticias de todo lo que pasó? Sí, a pesar, pues nos sentimos un poco como bolíos porque es algo que uno no espera, ¿no? Bueno, ella me dijo que yo era muy bonita, me sobó la cara, nos dio empanada, habló con nosotras, le dijo a mi tío que le pusieron a música, nos invitó a almorzar en su casa, invitó a las niñas de aquí, habló con nosotros en la tarde, le dio comida a los perritos, a los gatos, era muy buena gente, por eso dolió mucho cuando dijeron que la habían matado. No tan solo en Cristal Bajo están consternados, sino que todos los colombianos acá en Bucaramanga obviamente están consternados por esta noticia, por este hecho que terminó entonces con la vida de esta chilena. Nosotros vamos a continuar acá, en una hora más estaría comenzando entonces esta audiencia, esta segunda etapa de esta audiencia en contra de Juan Valderrama y obviamente nosotros vamos a llevar todos los detalles de lo que sucede en el tribunal, de los pasos que va a realizar la familia acá en Colombia y obviamente lo que va a suceder en los próximos días con la repatriación del cuerpo entonces de Amor y Ojea. Nosotros nos mantenemos acá en Colombia y obviamente volvemos en cualquier minuto a Cicero Merida. Bien, Carla Rodríguez con toda la información desde Colombia, muchas gracias, retomamos el contacto contigo a lo largo de la jornada. Buenas tardes. Buenas tardes.